Yo soñando con tu belleza divina En el jardín de la ilusión y del querer Desde la flor que recién ha pipollado Yo el picaflor que te vino a florecer Y hace tiempo que yo ya vivo penando Oye, todo eso tú lo tienes que entender Es que pretendo que tu belleza morena A este corazón desecho no lo haga más padecer Es que pretendo que tu belleza morena A este corazón desecho no lo haga más padecer Yo soy el hombre que por ti siempre ha soñado Con esperanza eso te voy a pedir Que si resuelves con ideas amorosas Yo seré tu preferido dulce y divina mujer Que si resuelves con ideas amorosas Yo seré tu preferido dulce y divina mujer Yo soñando con tu belleza divina En el jardín de la ilusión y del querer Yo soy el picaflor que recién ha pipollado Yo el picaflor que te vino a florecer Y hace tiempo que yo ya vivo penando Oye, todo eso tú lo tienes que entender Es que pretendo que tu belleza morena Dulce y divina mujer Que si resuelves con ideas amorosas Yo seré tu preferido dulce y divina mujer Yo seré tu preferido dulce y divina mujer